Cuestionado por agentes como el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Oshom Así es que va a ser interesante Y miren, ya lo que era de esperarse ¿Se acuerdan que les decía que la oposición inmediatamente iba a reaccionar Por la expulsión del embajador de México en Perú? Pues Claudia Riz Macié ya salió a la palestra para criticar al presidente Dicen Claudia Riz Macié Y ya saben, el que lo dice todo, el que lo dice todo, reacciona a todo Dice, este es el presidente Vicente Fox López, una de más de tus regadas, traes broncas por todos los lados Con países, con periodistas, con escritores, con médicos, con empresarios, con ciudadanos ¡Eres el presidente de los pleitos! Dice Fox desde su cuenta de Twitter No hombre, el hombre que no era de pleitos El hombre que le decía a Fidel Castro Fíjense a Fidel Castro Por órdenes de Estados Unidos Oye, nomás, vienes, comes y te vas Porque si no me regaña Bush, man Me regaña Bush Y claro, este se enfrentaba a un monstruo político como Fidel Castro Que ni corto ni perezoso filtró esa grabación que dejó en ridículo Miren, ¿no? Se acuerda, el presidente Fox que ve la paja en el ojo ajeno Pero no la viga en el propio Bueno, y esta mañana el presidente Habló de, y siguió con este tema De realmente seguir insistiendo con el tema de qué pasa con los periodistas Y de...